Hola amigos de Tampico Lucha Fan, desgraciadamente las malas noticias no terminan y es que nos acabamos de enterar por medios luchísticos y por parte de la empresa All Elite Wrestling el fallecimiento del luchador Jonathan Huber, mejor conocido como Brody Lee y en WWE como Luke Harper. La esposa Amanda Huber ha revelado que Jonathan falleció de una patología pulmonar, dejando en claro que no está relacionada con el COVID-19. Nos gustaría recordar un poco de sus logros en WWE. Formó parte de la familia Wyatt, campeón de parejas de NXT con Erick Rowan, campeón intercontinental de WWE y campeón de parejas de WWE SmackDown con Erick Rowan. Recordemos su breve paso en All Elite Wrestling, teniendo un reinado con el título AWTNT y siendo parte y líder del Dark Order. Desgraciadamente falleció en el mejor momento de su carrera. Amigos y familiares han empezado a demostrar su dolor ante la gran pérdida de John Huber. Descansa en paz, Brody Lee.